Mucho más rápido, mucho más ágil, y en un año ya se terminó casi, se terminó el estadio. Como os dije antes, sin alguno, sin parte de eliminación, también tampoco estaba la tribuna que hubo en el Centro Roja y Canja, la de arriba, la tribuna superior, tampoco estaba. Lo que pasa es que esa época eran los años, en los que se empezaron a hacer los grandes estadios, el Moeo, el Camino y todo, entonces el Atlético es como un equipo, lo que tenía también era tener un estadio con fundadas y no un parco de dones o metropolitano, que no tenía que hacer nada. Así que por eso conocí, me inauguraron muy rápidamente, y el primer nombre que le dieron fue el estadio del Mar Canales, que era el río, que teníamos que estar al otro lado del estadio. Pero luego ya se decidió cambiar por el nombre de Vicente Calderón, cuando se inauguró oficialmente, que esto fue cinco años más tarde, porque todo el mundo quería darle las gracias a Jesús. Así que por eso tanto la directiva como toda la policía, de alguna forma se pusieron de acuerdo.